Hoy les hablaré sobre las estrellas, los planetas y otros astros conocidos por los astrónomos andinos Khoiur, estrellas y planetas andinos Para abordar este tema me basaré en varios cronistas como Garcilaso de la Vega, Pachacuti Yanqui y Huaman Poma También en diccionarios de Quechua, Aymara, Pukina, Mapuche y Hakaru Además de algunos libros y documentales sobre astronomía andina Por último haré referencia a algunos temas tratados en videos de mis canales de Youtube Y sin más que agregar, ahora si, comencemos Los estudiosos afirman que los pueblos andinos no conocían los planetas Pero en este cielo cristalino parece difícil pasarlos por alto Para empezar, según los vocabularios de González Holguín y Ludovico Bertonio Estos serían los términos quechuas y aymaras para las estrellas, planetas, cometas y Venus Luego, en la gramática quechua de José Fernández Nodal Los días de la semana pueden ayudarnos a deducir los nombres quechuas de algunos planetas Así, Iyapa, el rayo, sería Júpiter Chasca, el lucero, Venus Y Cuichi, el arco iris, Saturno Para más información sobre la astronomía inca Les dejo estos videos En cuanto a crónicas, la crónica anónima nos da otros nombres quechuas de los planetas Júpiter, Marte, Mercurio y Saturno Luego, en base a los vocabularios anteriores Los cronistas Sarmiento de Gamboa, Garcilaso de la Vega, Pachacuti Yanqui y Guaman Poma de Ayala Habrían mencionado, directa o indirectamente, los nombres quechuas y aymaras De los planetas Venus, Júpiter y Saturno Además del planeta Tierra, los cometas, las estrellas, el Sol y la Luna En base a estos diccionarios de Pukini y Quechua, podemos deducir filológicamente que los andinos sabían que los planetas tienen forma esférica E incluso que conocieron la rotación de la Tierra Luego, según mi libro Uncu, los términos quechuas para referirse a las estrellas Se compondrían por palabras Mapuche, Aymara y Pukina Y harían referencia a conceptos astrofísicos Como la composición de las estrellas y el tejido cósmico Para más información, pueden ver estos videos Cuando vimos el rayo de luz que iluminaba el ojo de la llama Fue una gran alegría para que en el día, en este mundo terrenal, la llama despertaba ante nuestros ojos Según este libro de Manuel de la Torre, los astrónomos aymaras Habrían conocido las estrellas Al-Gol, Antares y Alfa y Beta Centauro Estas dos últimas estrellas se reflejarían en un templo de Yantaytambo Luego, Antares, la estrella más brillante de Scorpio Aparece en un dibujo de Guaman Poma Y en este diccionario, Choquechinchay sería el nombre quechua de la estrella Sirio Para más información sobre las constelaciones andinas y Ollantay Les recomiendo ver estos dos videos Algunas figuras dentro de esta roca de Kero Tienen relación con lo que es la astronomía Por ejemplo, podríamos ver la Chacana Que podría ser la Cruz del Sur, que era la Cruz Pequeña Y Orión, que venía a ser la Cruz Grande En base a este libro de Rodolfo Sánchez Garrafa Podemos identificar algunas estrellas de las constelaciones ocultas En los murales de la Huaca de la Luna Como Beetlejuice, Bellatrix, Riegel, Antares, Sirio, etc. Luego, en el libro de Hernán Huarache Mamani Se menciona una constelación que podría ser la misma del dibujo de Pachacuti Yanqui Por lo que Saramanca sería la estrella Proción Y Coca Manca sería Riegel Al respecto, les dejo estos videos sobre la Chacana y los murales Mochicas Según los dibujos de Huaman Poma, los incas sabían que durante los solsticios La distancia entre el sol y la tierra aumentaba en invierno Y disminuía en verano Huaman Poma también haría referencia al analema solar Ya que justo en agosto dibuja al sol durmiendo Por mi parte, en mi libro Uncu Menciono algunos términos andinos Asociados a las posiciones y propiedades físicas del sol Si desean saber más sobre el sol El interraimi y la física solar Puedan revisar estos videos En base a sus atributos astrofísicos El cronista Pachacuti Yanqui Habría dibujado los planetas de forma simbólica Así, por sus tormentas Júpiter sería el rayo Por su doble estado Venus sería los dos luceros Por sus anillos Saturno sería el arco iris Por su iluminación parcial Urano sería el árbol Por el agua Neptuno sería el lago Y por su forma esférica Pachamama sería la tierra Si quieren conocer los demás planetas Y los otros mapas incas Les recomiendo buscar estos videos A la estrella Venus se llamaban Chascab Que quiere decir De cabellos largos y crespos Pumbrábanla porque decían Que era paje del sol Que andaba más cerca de él Unas veces delante Y otras veces en pos Según las crónicas de Pachacuti Yanqui Garcilaso Y este diccionario mapuche Los andinos del pasado Ya conocían el doble estado Del planeta Venus Además que andinos y babilonios Poseen un símbolo muy similar De este planeta Por otro lado Es posible que algunas estrellas Del mural Mochica Representen en realidad A las figuras formadas Por las danzas planetarias Entre la tierra con Venus Marte y Júpiter Si desean saber más Sobre el planeta Venus Pueden ver estos videos Los incas asimilaban Su mítico antepasado Manco Capac Al planeta Júpiter Y el mito señalaba Una conjunción de Saturno Y Júpiter Que anuncia al mundo entero Como los incas Con la bendición de Viracocha Habían llegado Para gobernar en los Andes Si Júpiter se asocia al rayo Y Saturno al arco iris Entonces Ambos planetas Aparecen en los escudos De Guaman Poma y Garcilaso Ambos cronistas a su vez Dan a entender Que estos planetas Tenían su propio templo En el Coricancha Por otro lado Según este documental De William Sullivan La fundación del Cusco Coincidió con la conjunción Planetaria de Júpiter y Saturno Para más detalles Sobre dicha conjunción Y sobre el planeta Júpiter Les recomiendo Buscar estos videos En su crónica Garcilaso Asocia a la luna Con el hierro Lo que reforzaría La teoría De que la luna Es un satélite artificial Luego La crónica copacabana De los incas Hace referencia A un descubrimiento reciente Donde la luna Poseería Agua congelada Por su parte Guaman Poma Dejó dibujos Sobre posibles técnicas Agrícolas Asociadas con las fases De la luna Y el observatorio De Chankillo Es muy parecido A ciertas formaciones lunares Para más detalles Sobre la luna Vean estos videos Según estos diccionarios Los nombres quechua Para los cometas Estarían curiosamente Vinculados A desgracias Enfermedades Y a los felinos Como el cometa leopardo De una película Del anime Saint Seiya Por otro lado Si comparamos términos Hacarus Pukinas Y quechuas Es probable Que las guaracas O andas andinas Estén inspiradas En la órbita De los cometas Si desean saber más Sobre los cometas andinos Y los simbolismos Del anime Saint Seiya Pueden buscar Estos videos No, es sagitario A asterisco Ese es el agujero negro Que está en sagitario Pero si Steven Hawking Decía que tenían pelo Y si eso es sagitario Eso que ven Es como un wipe Una cosa de pelo O sea Como es que ellos sabían O sea Acaso estaban haciendo referencia A lo que decía Steven Hawking Acaso sabían Como eran los agujeros negros Finalmente Según mi libro Uncu Los astrónomos andinos Habrían conocido Los agujeros negros Y la forma arácnida Del cinturón De Van Allen Otros astos conocidos Serían las pléyades Y las nebulosas Como el saco de carbón De la constelación Cruz del sur Y la constelación Aymara de Tauro Sería una olla Porque allí Hay varias nebulosas Para más detalles Les dejo mis videos Sobre las galaxias andinas Y sobre la relación Entre las arañas Y los terremotos Si desean conocer Más conceptos astronómicos Encriptados En los idiomas andinos Les sugiero adquirir Mi libro Uncu Así como los libros Matemática Inca Y Yachay También pueden tomar El test virtual Para descubrir Su animal totémico Los interesados Pueden escribirme A mis páginas de Facebook También no olviden Visitar Y suscribirse A mis otros canales De YouTube Y si desean Colaborar Con mis investigaciones Les dejo Mi yape Antes de terminar Les adelanto Que en el próximo video Abordaré La teoría De la simulación Virtual Desde la perspectiva De los incas Así que hasta entonces Tupananchis AGAIN Subtitulado